Hola panditas, bienvenidos a Hi Kali, yo soy Kali y me da muchísimo gusto recibirte en este nuevo video. Quiero como siempre agradecer tu presencia por estar sintonizando este hermoso y maravilloso canal. Hoy panditas tenemos una primera impresión de un producto que ya tengo desde hace bastante tiempo, pero escombrando mis cosas lo encontré de nuevo, es el desmaquillante árabe que Hel Javive. Bien panditas, si ustedes no saben de donde yo saqué este producto hace como unos 4 meses, el corporativo maravilla me envió una cajota con muchos muchos de sus productos y en este paquete venía este desmaquillante. Sin embargo a primera impresión yo creí que era una acetona, un retirasmaltes y pues lo guardé ahí. Sí, recientemente se me empezaron a gastar mis acetonas y saqué este y dije bueno me lo voy a poner y leí que era un desmaquillante. Eso me pasa por no leer, perdónenme. Varias veces he caído en la tentación de usarlo pero dije no. Me voy a esperar para que junto con mis panditas averigüemos si es que este desmaquillante retira bien el producto. Ustedes saben que a mí me gustan muchísimo los desmaquillantes del corporativo maravilla. O sea, principalmente el bifásico que saben que es de mis favoritos. Este no lo he probado, les repito, tiene el envase de una acetona. Entonces por ende creí que era acetona, pero no. Aprovechando que ahorita tengo un maquillaje algo cargado, algo intenso. No sé si le alcanza a ver, creo que ya se me corrió. Pero pues aprovechando voy a usar este desmaquillante porque siento que para probar un desmaquillante debes tener un maquillaje cargado. No puedes probar un desmaquillante con un maquillaje muy sutil que nada más te pusiste el delineador y labial. Bueno, antes que nada les voy a hablar del empaque. El empaque es como uno de acetona. Se parece mucho al acetona. Tiene un logo de camellito y dice que es Javive. El auténtico desmaquillante árabe. Es totalmente plástico y totalmente transparente. El desmaquillante parece agua. No tiene el aroma. Tiene como ingredientes aceite mineral, toco, ferillo y vitamina E. Está hecho en corporativo maravilla. Y pues los teléfonos. La verdad es un envase bastante simple. No es el gran envase, no tiene un super diseño. Es bastante simple, pero estos me parece que fueron de los primeros que sacaron. Es que vamos a probarlo. Dice que lo tenemos que poner en una almohadilla. La textura es muy grasosa. Ahora, vean, vean mi dedito. Nada más le hice así y se ve bastante grasa. Vamos a ver. Voy a hacer un acercamiento. Y voy a dejar aquí actuar. ¡Oh, por Dios! ¿Vieron eso? ¡Wow! Impresionante. ¡Wow, wow, wow! Me dejó sorprendida. Quiero decir que me dejó sorprendida. No hay alteraciones en el video. Ustedes están viendo qué es lo que pasa. Vean. Con una sola almohadilla me retiré. Porque la verdad estaba usando unas sombras de Diamond Beauty. Estaba usando un azul y un negro. Y hay veces que me cuesta un montón más retirarlo. ¡Wow, wow, wow! Con una sola almohadilla y en menos de un minuto me retiré el producto. Y también el de... Y también me retiré el... El rímel. Creo que no se vio. No se apreció. Pero me voy a... Voy a hacerles todavía un zoom más grande. Vean. Vean, vean. ¡Wow! ¡Wow! Impresionante. Me mató. ¡Wow, wow, wow! No estoy ejerciendo fuerza. O sea, no me estoy haciendo... ¡Ah, no! No, estoy muy sutil. Bien. Este yo creo que es puro aceite. Deduzco que es puro aceite. Porque vean... Se ve como grasosita mi cara. Pero no la siento pesada. Ya me quité el maquillaje. Observen. Nada más me voy a desmaquillar la mitad de la cara. El labial. Pero bueno, del labial no tenía un... Un intensicio. ¡Ah! En la cara... En los labios sí se siente como... Grasosito. De hecho me gusta, pero... Se siente raro. No se siente feo, pero sí se siente raro. Vean. En menos de dos minutos me desmaquillé la mitad de la cara. Está totalmente limpia mi cara. Yo opino que después de usar esto, si no te gusta esta sensación... Si te vayas a lavar la carita. Si no, déjala actuar un minutito. Si tú eres de piel extremadamente seca, te lo recomiendo. Que la dejes actuar un par de minutitos. Cinco minutitos si quieres. Para que absorba las propiedades del aceite. Pero si tu cara es grasosa, te recomiendo que luego, luego que la acabes de utilizar... Te vayas a lavar o te limpies con una toallita húmeda o de bebé. Me gustó. Vean. Me gustó muchísimo. La verdad me sorprendí. Desde cuando tenía ganas de probarlo, pero siempre dije... No, no, no. Espérense. Los panditas deben ver la primera reacción. Me quitó perfectamente el lápiz de la ceja. A veces me dicen que me expreso demasiado bien de los productos que me mandan. Y no panditas. Si un producto no me gusta, yo se los digo. Y se los he dicho en varios videos. Si sean productos que me hayan mandado, yo les digo, por ejemplo, no sé, que el labial se descarapela. Lo menciono. Ustedes vean. Ahora sí que no hay nada que mentir. Ustedes vieron que en menos de un minuto me retiró el maquillaje. Pómalo. Le quedó dos minutos a lo mucho. Me retiró un maquillaje cargado y no hay que estar batallando. Me gustó bastante. Ignoro el precio de este producto, pero no creo que esté caro. Yo creo que este me va a alcanzar perfectamente para dos meses en uso diario. Yo le calculo. Ya les diré cuánto me dura. Bien, panditas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Les haya encantado. Si les gustó, no olviden regalarme un súper like. Compartirlo. Y muy importante, suscribirse. Ayúdame a que ese botoncito se convierta de rojo a gris. También no olvides activar las campanitas de notificaciones. Para que no te pierdas ningún otro video. Nos vemos en un próximo. Te quiero, te amo. Te adoro. Cuídate. Citos, pandita. Bye. No, 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 no Gracias por ver el video.